Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Paranoia Art Espero que se encuentren muy muy bien Hoy les voy a comentar sobre un tema que me parece súper súper importante Sobre todo si estás comenzando en este mundo artístico Yo ya llevo varios años de estar dibujando, de estar pintando Y créanme que me ha costado un montón, o sea, muchísimo Mantener ciertos hábitos que me ayuden a mejorar como artista He fallado un montón, pero así como lo he hecho, también he aprendido de ellos Y créanme que ahorita y sobre todo en estos dos últimos meses que ya tenemos de haber comenzado el año Me han servido bastante Así que les voy a comentar sobre cinco hábitos que yo considero que son importantes para mejorar como artista Los tengo hasta anotadas para que vean que vengo preparada El primer hábito que les quiero comentar es el de la planificación Miren, se los digo yo que siempre lo intento y me cuesta un montón Es el de poder planificar todas las actividades que tengo que hacer durante el día, durante la semana o durante el mes Entonces, ¿en qué consiste? Aquí todos tenemos una vida, sabemos qué pesa más, qué pesa menos Entonces para mí es súper súper importante establecer actividades diarias En donde también incluyas el dibujo, la pintura o cualquier cosa creativa que estés haciendo o que pienses hacer Y dejar un espacio para ellas Porque muchas veces decimos como que No, sí lo haré, tal vez en la tarde tenga un chance, tal vez en la noche, en la mañana, qué sé yo Y el día se pasa así Pero créeme que si no apuntas estas actividades artísticas se te van a ir O sea, lo vas a dejar, lo vas a posponer Porque a mí me ha pasado que por más de que yo tenga en mi mente la idea de tengo que dibujar Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello Se me pasan, ¿por qué? Porque no las coloco entre mis prioridades Y ahorita es importante también colocarlas entre las prioridades Entonces es súper importante tener como una agendita Yo por ejemplo tengo esta que estoy intentando tenerla al día Pero si tampoco eres mucho de escribir y te la pasas más en tu teléfono También hay muchas aplicaciones que puedes utilizar para poder llevar tus apuntes Para poder llegar a las actividades que tengas del trabajo, de la universidad, del colegio Y aparte incluir por supuesto las actividades de arte El segundo hábito que recomiendo es el del orden y la organización Y yo sé que también cuesta porque somos artistas Y muchas veces como que el orden y la organización no, como que casi no nos llevamos muy bien Pero créanme es muy importante Que esto de hecho va como que muy de la mano con lo anterior En cuanto al orden de tus actividades, qué va primero, qué va después La organización de tu espacio, tu espacio es súper importante Yo sé que en el momento en el que estamos creando todo es una locura Todo es un desorden, pero siempre procura por favor Ordenar tu espacio de trabajo Porque recuerda que un espacio limpio es una mente limpia Y aunque somos artistas y muchas veces nos encanta el caos Créeme que llevar un espacio bien ordenado, organizado Que huela rico, que esté pulcro es muy importante también El tercer hábito que recomiendo es el de siempre, siempre, siempre estar estudiando y buscando referentes Hay que ser sinceros, no importa qué tan original sea lo que estamos haciendo Cuánto tiempo nos está tomando Si estás comenzando, busca referentes de otros artistas Ilustraciones, dibujos, pinturas De lo que tú quieras que te puedan inspirar Para poder llegar a lo que tú quieres lograr Y siempre, siempre, siempre se está aprendiendo Todos los días estamos en búsqueda de crear cosas De ir hacia algo nuevo Y eso implica seguir estudiando y aprendiendo Escuchar otras opiniones que a lo mejor no estén muy de acuerdo Pero siempre es bueno también escuchar opiniones distintas Y tener presente estos estudios y referentes para poder mejorar cada día El cuarto hábito que recomiendo que para mí es el más importante Y el que más nos cuesta llevar a cabo Es el de dibujar diariamente Es muy, muy importante esto No importa qué estés haciendo, no importa el estilo que quieras No importa si queda bonito, si queda feo Que para mí no hay dibujo feo, por cierto No importa, o sea, realmente es lo de menos Lo importante es que tengas el hábito de dibujar diariamente Así sea una hora, dos horas, treinta minutos Lo que tú quieras Pero tener siempre contigo eso Y se los digo yo que he estado estudiando por tanto tiempo Y también he estado trabajando Que en cualquier momento eso se pierde Y nos enfocamos tanto en estas cosas que yo sé que son importantes Porque las necesitamos para poder vivir Igualmente no hay que dejar de lado aquello que realmente queremos Aquello que nos apasiona Y por más que en un momento fuiste buenísimo Créeme que si no tienes esta rutina de practicar Eso se puede ir A lo mejor no del todo Pero como que sí pierdes cierta agilidad en lo que estás haciendo Hace algunos meses volví a tomar el hábito de dibujar Al menos día por medio Cada dos días Dos horas mínimo Y estoy tan sorprendida que por dejar tanto tiempo de practicar Muchas de las cosas que hacía antes con más facilidad Ahorita me cuestan bastante Incluso yo misma me autoevalúo Me autocritico Y digo hey O sea como antes podía hacer esto en tan poco tiempo Con los materiales y herramientas que tenía Que eran menos de los que tengo ahorita Y podía hacer estas obras Y ahorita me cuesta tanto Y es por eso Porque perdemos la rutina de dibujar Entonces yo recurrí a tener siempre como un cuadernito Un sketchbook Ya no me enfoco en hacer dibujos tan grandes Porque también soy un adulte Tengo muchas responsabilidades Pero siempre que puedo Así sea en tamaño carta En el tamaño que en el momento El tiempo me lo permita Poder volver a dibujar Y a llevar a cabo estas actividades diarias Que después En menos de lo que te des cuenta Ya has retomado otra vez esto Y créeme que se siente súper bonito Volver a ser tú Y volver a conectar con tu arte Y el quinto y último hábito que les recomiendo Es que de hecho es como una conclusión O un resumen de todo Es el de establecer una rutina Todo esto que les acabo de mencionar De planificar las actividades De mantener un orden De una organización Buscar referentes Estudiar Dibujar a diario Es para poder establecer Y llevar a cabo una rutina Al principio yo sé que cuesta Al principio es muy difícil Si lo has dejado O nunca has empezado con esto Y encima Trabajas Estudias O haces alguna otra actividad Aparte de la que quieres hacer ahorita Créeme que esto Va a costar Al principio Va a ser incómodo Pero desde la incomodidad Tenemos que hacer Ese esfuerzo Para poder Ser esos artistas Que soñamos Entonces es súper importante Que planifiques Todo esto Que lo lleves a cabo Diariamente O Que si me preguntas Para mí Unas tres veces por semana Me parece Lo más justo No hay nada más bonito Que poder aplicar esto En tu vida Porque te ayuda a drenar Te ayuda a desestresarte Te ayuda a explotar Y a explorar Ese lado creativo Que no conoces No tiene que ser perfecto No tiene que ser La mejor obra Del mundo Simplemente Déjate llevar Dibuja Haz lo que quieras Crea Pero sobre todo Ten disciplina En lo que estás haciendo Porque no importa Qué tan talentoso seas Si no tienes disciplina ¿De qué sirve el talento? Así que nada Espero que les haya gustado Un montón Ahorita comenté Solo cinco Pero hay muchos más De hecho Creo que les voy a hacer Hasta una parte dos De hábitos Porque si son muchos Y son necesarios Recuerden darle like Comentar Compartir Para poder crecer Y nada Nos vemos en el próximo video Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!